la gato mando la gato mando voto va la gato ala ahhh tiene que aparecer ahora la gato cuando se ve la rosa tiene que ser la gana no cojale el ancho tiene que levantar la mano levante ganador para que coja coja el ancho tenemos que coger eso antes de no cogerlo si, ven por ahi si no desaparecio no no hazte la mano ahi 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 ah 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 ah